2 2 3 5 6 7 7 8 8 8 6 11 11 12 12 12 21 21 21 22 Ajá, ¿y qué? ¿Y tú qué? ¿Te hablo en el nombre de Jesús? ¿Qué pasa, bueno? ¿Qué pasa? Fíjate cuando Dios me tomó, eres cuando el pastor le hizo el corazón. ¿No? ¿Te hablo en el nombre de Jesús? ¿ engineering? ¿Qué pasa con Dios? ¿Te hablo en el nombre de Jesús? ¿Te hablo en el nombre de Jesús? ¿ğimiz en el nombre de Jesús? tú eres el demonio jefe y tienes arriba de ti otro demonio jefe arriba de ti tú tienes otro demonio arriba de ti jefe ¿quién te manda? ¿sí o no? tú tienes otro demonio arriba de ti ¿qué es el demonio jefe tuyo? no, porque eso responde ok ese demonio jefe el tuyo ¿cómo se llama? ¿está ahí? ¿está tu jefe? ok ¿cuánto lo hago para tu jefe? en el nombre de Jesús el demonio jefe el demonio alto rango que está ahí relacionado a ese reino en el nombre de Jesús sale esa oscuridad te puedo traerlo ahí en el nombre de Dios ok ¿está el demonio? ¿eres tu jefe ahí? ¿eres tu demonio más jefe? el demonio jefe que está ahí más alto rango que está ahí ok ¿no puede sustentar al detrás de Dios que tú eres el demonio más alto rango que está ahí? ok tú eres el mero mero como dicen un mexicano el mero mero ok tú eres el mero mero tú eres el mero mero ¿qué pasó? ¿está tu asciende esta mujer ahí? ¿qué le pasó? ella ofendió al señor ella ofendió al santo ella, ella lo ofendió ¿no? ¿cabes los antepasados? ¿vieron antepasados? ¿cuál es una guerra nacional? ¿qué problema? ¿qué no? se la haré en santo agarrando para sentir por allá se la haré en santo agarrándose se la haré en santo agarrándose sí le haré en santo agarrándose al santo nos ofendieron y ustedes entran y siguen ahí y ustedes pensen lógicamente que hubiera esa maldición y pasa a la futura generación por eso está en esta mujer correcto si no hay esa maldición no te ofendieron en esta mujer sencillo así es sencillo así es ofenden al señor el señor pues el señor es santo mientras ustedes enseguida ejecutan eso bien bien pero tú sabes que está mal para pensar en el secreto tú lo sabes ¿no? sí tú lo sabes muy bien tú sabes que no tiene trabajo que no tiene nada que hacer en esta mujer ya ¿sí o no? ¿de qué te ríes? hay muchos años en esta mujer ¿sí? wow cuéntale la mujer que le has hecho ¿qué te va a afectar a tu mujer? ¿en salud? sí ¿de qué qué le ha afectado a tu mujer en salud? ¿qué has hecho? ¿qué final tú le has clavado a tu mujer? hay que a tu mujer que eso me da ¿cuál? ¿eh? o sea yo creo que esta mujer esta mujer tiene una vida muy trajinada muy fuerte tú le has manejado tú le has manejado todas esas cosas a ella tremendo wow esta mujer ha pasado muchas cosas pasada corta de edad pasa muchas cosas tú le has metido muchas cosas a esta mujer le has llevado muchas cosas a pasar muchas cosas pescadas muchas cosas ahí wow ha hecho un trabajo bueno ¿eh? yo estoy feliz por eso ¿no? ¿no? gran parte ¿no? pues la cosa demonia que es esta ¿no? wow wow tremendo tremendo bueno bien ¿tú sabes que el tiempo esta mujer se acabó ¿no? ¿eh? ¿eh? ¿no sabes? wow ¿tú sabes que el tiempo el tiempo de este amor se acabó? no 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 ¿no? ¿sabes que el tiempo es el pertenece a Jesucristo? ¿tú sabes lo que significa eso? ¿tú sabes por este momento por las maldiciones de hecho le he dado por las maldiciones pero ¿sabes que Jesucristo se hizo maldición en la cruz del Calvario entonces aquí en la palabra de Dios si tenemos un alto rango ¿sabes bien que Jesucristo hizo maldición en la cruz del Calvario? ¿por qué Jesucristo está maldito? ese es colgado en madero Jesucristo fue a la cruz se hizo maldición por esta mujer y por mí porque es su papo por esta mujer lo golpearon en Jesucristo la pasaron a Jesús lo humillaron su sangre la derramó y fue una cruz del Calvario y fue la cruz para otro entrado de esta mujer y tú en un alto rango sabes sabes eso porque tú en un alto rango nadie te ha colocado en un alto rango ahí con autoridad sin saber lo que es autoridad sin saber lo que es la palabra de Dios porque quien coloque en autoridad según de actú a alguien que sepa lo que es autoridad solo que es obedecer incluso a ti no te obedecen a ti porque tú eres porque sabes que tú eres la autoridad estamos o no estamos estamos o no estamos y todos estamos sobre todo como sobre todo la palabra de Dios todo lo que dice la palabra de Dios eso es punto todos ¿por qué? porque es la palabra del Señor Todopoderoso que le ha creado a todos nosotros te hago una pregunta y tú sabes muy bien la verdad la palabra tú no sabes la palabra de Dios ¿correcto? hasta mejor que esta mujer ¿correcto? hasta muchos cristianos ¿correcto? muy bien cuando pecamos sufren de mal Señor te hago una pregunta ahora Jesús hizo maldición por esta mujer ¿sí o no? te hago una pregunta Jesús hizo maldición al cruz del caballo por esta mujer por mí ¿sí o no? ¿sí hizo maldición? Jesús pagó todo el precio de libertad a esta mujer ¿sí o no? ¿sí o no? ¿y para ti eso le significa? ¿qué significa? ¿sí o no? 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 ¿ok? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿sí o no? ¿qué significa? ¿sí o no? ¿demonio del torrango? ¿demonio del torrango? ¿la actualidad sí o no? ¿sí o no? ¿ok? ¿a ver? ¿tiene ahí el torrimono arriba del 10? ¿cuánto rango? ¿qué te mandan? ¿sí? ¿lo puedes sustentar ante torneos de jugador quizá, ¿verdad? ¿está arriba del 10 y el torrimono más alto rango que están ahí? ¿ahí te mandan? ¿ok? ¿ok? ¿entiendo? ¿ok? ¿nombre de Jesús se pone al lado y voy a llamar el demonio más alto que está ahí? ¿nombre de Jesucristo? ¿le ordeno al demonio jefe que está ahí más alto que está ahí? ¿correlación a ese reino? ¿sale esa oscuridad inmediatamente en el nombre de Jesús? ¿te ponte a rodillas entre nosotros valiosos? ¿al demás alto rango que está ahí? ¿no admito que no hay otro demonio antes de no perder el tiempo con ninguno de ustedes? ¿está claro eso? ¿ya está 6 demonios? ¿ok? ¿eres tú correcto? ¿eres tú malo alto rango correcto? ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios mi Señor que dice la verdad? ¿por qué? ¿qué eres tú? ¿no perdés ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? ¿todo el nombre de Jesús que te pones ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? ¿quién eres tú? ¿el nombre de Jesús ¿eres tú? ¿quién eres tú? ¿el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿ok? ¿todo el trono que está ahí correcto? ¿ok? ¿si eres tú tienes que dar una autoridad ¿sabes lo que es la autoridad? ¿y usted está respetado de escena ¿está claro eso? ¿se implica autoridad? ¿está claro eso? ¿ok? ¿por qué trató con esta mujer? ¿malizó las internacionales? ¿y ofendieron al Señor? ¿no? ¿no? ¿unos encuentro con el Señor? ¿unos encuentro con el Señor ok? ¿tú sabes que voy a tomar sacabó no? ¿tú sabes o no? ¿cómo sabes? Si era cualquier demonio Te dijera que te aceptara Que no supiera Pero si es un demonio De todo el rango Sabes que sí Ok ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Tú conoces la palabra de Dios? No lo digo yo Lo voy a decir La palabra de Dios ¿Ok? Sé que es un demonio Que todo lo dice La palabra de Dios Todo lo dice La palabra de Dios ¿Está claro eso? No lo digo yo Dice la palabra de Dios Esa maldición que tú estás ahí Jesús hizo maldición En la cruz del Calvario Si no Hizo maldición En la cruz del Calvario ¿Qué dice la palabra al respecto? Jesús hizo maldición En la cruz Así es Porque dice la palabra de Dios No dice Roy Dice la palabra de Dios Maldito Él sí que es Colgado de un madero Jesús hizo maldición Por nosotros Y por esta mujer ¿Qué significa eso? Que esto se maldición Que esta mujer merecía Jesús la llevó En su cuerpo Todo Lo que Jesús pagó Se apreció de sangre Se tomó firmada que pagar ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Así es ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Eso es el que me quito para ti? ¿Tú sabes? ¿Te recorre todo? ¿No es ya? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Así es Por el punto de la tuya Tú te quedas Con un punto de último ahí Y todos tus hermanos Que están en todo tu reino Todos Todos En el nombre de Jesús y de la silla es mi hijo y de la silla todo se va a caer ya para siempre en el nombre de Jesús mi Señor ¿está claro eso? ¿está claro eso? todos o qué en el nombre de Jesús ya fuera de todo todos 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 se van a dar todos los reinos de ahí sé que tras el reino ustedes hicieron muchos todos los reinos de ahí todos solo saben esta mujer en el nombre de Jesús todo todo incluye drogación todo lo que es pornografía todo lo que es cosas de abrazo sexual todo todo en el nombre de Jesús hay esta mujer todos 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 los reinos de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de todo todo de ahí todos 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 madres legales madres legales todos saben su cuerpo el nombre de Jesús está en su parte de sin Dios todo el nombre de Jesús todos 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 y salen todos y salen todos para adentro lo abismo en el nombre de Jesús todos están todos 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 los pecados también fueron quitados todos los pecados todos los pecados esos pecados de Jesús lo enteraron en la profunda del mar están libres de pecados y eso se hizo maldición en la costa de la gente le hizo maldición en la cura de la barra eso como el confesado el pecado del Señor los pecados fueron perdonados no puede que ha sido un demonio hay nada en absoluto no hay ningún derecho legal ya lo dice la palabra de Dios alegro, orgullo arrogancia desobediencia rebeldía le dio el nombre de Jesucristo para siempre el nombre de Jesús para siempre como el calibre ahora todos en el nombre de Jesús todos y eso que no hay ningún escondido hay un derecho legal que hace ahí dice la palabra de Dios que conoce la verdad la razón es libre no lo dice el roya lo dice la palabra de Dios que es la máxima autoridad así que de la revolución rebeldía la rebeldía no encontró la rebeldía contra el Señor te va a dar el nombre para siempre de Dios todo fuera de Dios todo todo brujería toda toda se ha sido cancelada pastos hicieron hicieron todo 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 se van de ahí para siempre el nombre de Jesús todo el mundo los pecados no cometió robo mentira alcohol fumar 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 su brujería codiciar todo el veganismo todo ese pecado todo ese pecado el Señor no se ha curado a más porque es una perdón así que todos ustedes bueno recobran sus cosas ahí para siempre y lo expulso ahí para siempre el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí todos de ahí no hay opción sé que te querés quedar el demonio sé que te querés quedar el proceso de un buen de ti y que uno quiere depende de lo que diga la palabra de Dios depende de lo que diga la palabra de Dios es la palabra de lo que dice no lo dice Roger es lo que dice la palabra de Dios tú sabes bien que la palabra de Dios fuera rabia fuera odio fuera violencia tiene escrito violencia tiene escrito ahí tiene escrito ahí no hay opción el Señor perdonó y no perdonó y ya perdonó ella perdonó y ya perdonó esta es una idea de Dios ya ya lo subió con el Señor con el Santo y al perdonar tú sabes que no la perdona esta una es una perdonada tú sabes bien la verdad tú sabes la palabra de Dios tú sabes bien que esta mujer va a servir del Señor a Jesucristo esta mujer va a cumplir aquí en la iglesia tú lo sabes muy bien y no puede impedir eso porque la voluntad del Señor del Todopoderoso para el Rezo la rescató a esta mujer así que no te pecarán a esta mujer todos de ahí no te pecarán a esta mujer y se ocupa totalmente fuera para no no te vas a ir todos son todos reyes todos son todos recorran todos están todos en el nombre de Jesús todo todo depresión todo todo odio ansiedad todo celos todo todos en el nombre de Jesús para siempre enfermedades todo todo te exige de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todas las propiedades todos los conjuros están en el hecho todos los cánceros en el nombre de Jesús todo que ha cancelado pastos todos los pastos a esos pastos no han sido cancelados de los pastos porque los partos cada mujer de esta mujer es el parto de sangre de Jesús el único pacto santo poderoso que es el sal con la sangre de Jesús porque los partos de sangre así que son los partos de boquería partos de abuelo que se han hecho esos partos que han anulado ya por el parto del sangre de Jesús el único cual no había esta mujer así que el parto de boquería se acabó y se ocupa el nombre de Jesús todos fuera el poder y no por su parte todos 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 se van a ir para encima de un beso todo ahí también y su rogería muchas cosas pecados los pecados ya se lo perdonó pasó eso pagó una cruz de calvario pagó todo todo ahí todos se van a ir en un beso para siempre pagan todo ahí todos 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 cubo y cubo el carismo para siempre no hay un problema todo ahí no hay un problema todos salen para siempre no se cae no se cae nada 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 salen todos todo 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 abuelo no pues esta maldición no la agarra a ella ahora antes sí pero ya no porque en el 2014 le dio el corazón a Jesucristo y de ahí subí y tomó el cambio todas esas maldiciones fueron anuladas ya fueron anuladas fueron canceladas usted lo sabe muy bien usted lo sabe muy bien lo sabe muy bien lo sabe muy bien sí claro fueron canceladas tú sabes que fueron canceladas todas esta no la aceptó a Jesucristo en el 2014 la aceptó a Jesucristo a mi señor totalmente sentada y son fueron canceladas fueron canceladas desocupadas 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 para siempre los arranco de ahí de Jesucristo para siempre para adentro de los santos de los santos todos para adentro del abismo santo en nombre de Jesús les doy todo 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 región para adentro del abismo santo en nombre de Jesucristo fuera miedo todo no hay opción no hay opción no hay opción no hay opción aunque tú crees que hablemos no se puede caer sin temor no se puede caer usted deje aquí no se puede caer porque dice la palabra de Dios eso es pecado de la mano como el termino sí sí claro pero Dios a través de Jesús lo puso planteando todo fuera para siempre todo fuera 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 de ahí ¿se acabó? ¿se acabó? vamos a quedar libre ahora el número es libre libre el número de Jesús nos queda libre ahora libre ¿se acabó? los ojos ¿cómo estás? ¿cómo estás? mira si hay demonios ¿sabes o qué? queda mucho demonio ¿sabes o qué? tu vida fue trajenada grande ¿qué? ya la vi ¿ok? trajenada bien pero esto es de Dios de lo que va a estar bien ¿ok? necesitamos que tú te quebrantes más con el Señor ¿ok? que esto lo que está aquí tú coges tú metes en ayuno le diga yo dedicas un día entero un día entero si quieres te pones a renuncia uno por uno como el Señor todo pecado y perdona todo uno por uno todo 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 y luego el pastor está así liberación pase fácil porque vamos a ver hay muchas cosas que tú vayas tienes que arreglar no te conozco tú sabes tú sabes que lo que estás en tu hogar trae todas las cosas todo uno sabe entonces te arreglar todas las cosas exacto si estás en pecadora corta tienes amigos por ahí con Dios corta porque tienes santidad santidad para que se malo que te hace vaya hay muchos demonios ahí todavía ustedes no aprenden lo que ir guerreando con algo que yo sé porque todo ella sí porque hay muchas cosas que tienes que arreglar con el Señor y de ahí con la gente de perdón muchas cosas muchas cosas menos mal que ella conoce la verdad y la solución de lo demás ella ya lluvia ¿ok hermano? todo va a estar bien ¿ok? ¿ok? hay trabajo para hacerlo todo va a estar bien ¿ok? Dios te bendiga y la solución no depende de uno depende de uno de uno ¿ok? ¿qué reba la vida? ¿cuál es el que más? ¿cómo le llamo? ¿por qué llamo? no, ¿no? no, no le veía más caliente ¿ok? ¿por qué? ¿por qué? está ahí ¿por qué? no, ¿qué? ¿quién está ahí? ¿Estás enojo? ¿Enojo? ¿Estás enojo? ¿Estás enojo? Enojo, enojo, te hablo de mi nombre de Jesús Cristo, mi Señor. Te hablo de mi nombre de mi Señor. ¿Enojo, estás enojo? Enojo, te hablo de mi nombre de Jesús Cristo. ¿Estás enojo? ¿Enojo? Enojo, enojo. ¿Estás enojo de la rabia ahí, reveredía? ¿Estás ahí? Enojo, ¿estás enojo? Enojo, enojo, enojo. Enojo, enojo, enojo. ¿Algo nemo asociado con este hombre? Enojo, 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 enojo. con tu sangre Jesucristo con tu alma de Dios mi rey siempre tuve tu siempre tuve tu amor yo siempre tuve tuya Jesús amén ok ok así que así que este signo está cerroso por favor ok nombre de Jesucristo la del demonio es más autónomo que he estado en esta mujer incluso ayer ahí está en esta oscuridad es por estar rodientes en la joven de Dios ok bueno entendemos que ayer no pude pensar que estabas arrogante esas cosas porque tengo derecho a llegar sobre esta mujer porque esto me lo ofendí mucho al Señor muchos no ¿tú entiendes eso? ¿sabes por qué se emocionó el santo? eso entendía ayer yo porque el Señor es santo santo, santo es el Señor y cuando pecamos wow lo ofendemos a Él así es lo ofendemos a Él y esto me lo ofendí mucho al Señor mucho mucho Señor y esta es el punto que hay por esas fuerzas para encargar al Señor porque tú dices que tú dices ahora que esta mujer se fue al cuarto y esta mujer le empezó a suplicar al Señor y tú sabes que esta mujer hace eso el Señor que mi similitud y mi misericordia la perdonó la perdonó así es la perdonada el toque no se acaba tiene que ir a tomar ¿tú lo entiendes? ¿de qué lo entiendes? ¿tú lo entiendes? ¿tú lo entiendes? ¿tú lo entiendes? así es tú sabes que hace todo el mundo es el número de Jesús no lo entiendes te vas todo correcto te vas todo ¿está claro? claro te vas todo de ella en el número de Jesús ¿está claro de Jesús? todo ¿ok? ahora siempre el número de Jesús el número de Jesús ahora siempre todo está ahí en el número de Jesús para siempre el número de Jesús todo donde los sigo y a todos el número de Jesús para siempre el número de Jesús el número de Jesús todo sabe todo todos no estoy ubicado todo no sé que ni un solo nada el número de Jesús el número todo 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 siento saliendo de todos miro de Jesús todo 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 sobre él todos 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 saben todo todo el número de Jesús todo 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 para siempre el número de Jesús mi Señor para siempre qué problema es el pecado muchas cosas uno hace el Señor soberano el Señor no está abriendo y no anda con ella pero pero el doctor con recibe su palabra lo que le justo no puedes no es 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 no está libre ahora no es libre libre y sana hace vida y suave 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 todos todos de él no lo de eso todos su corazón saben todos sus que preguntaron cómo te cosas parecen razones todo son todos 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 brujería todos 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 tatuajes todos son todos son todos de este amor ahora hace ese milagro que suave con todo tu corazón con todo tu ser yo no puedo cumplir la misión de la reina de la reina de la reina no se cae nada ni el nombre de Dios nada siento saliendo ahí todos todo 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 va a estar a Dios todo tú esta mujer queda libre está en tensión está en culpa de los pecados que no han te pasado ya nada ni los pecados que cometió allá porque todos fueron borrados fueron tirados más profundos del mar Señor el hombre se humilló a ti y yo me voy a quedar libre en tu nombre tu sangre es santa Señor que fue a presa de sangre cubre tus pecados está en mi lugar libre en el nombre de Dios y san no más tormento no más rebeldía no más ira no más sufriendo nada en el nombre de Dios me quedaría libre y sana no serían ninguna escondida ni de engaño no me mentiré ni de no serían ni de mujer nada ni en su cabeza ni en el nombre de Jesucristo ni tatuaje nada ni en buquería nada 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 sería escondido nada todos son arrancados de ahí en el nombre de Jesús y me voy a parar dentro de ahí todos son arrancados en el nombre de Jesús todo desarraigados y me voy a parar dentro de ahí con el nombre de Jesús todos incluidos pactos todos esos pactos como se hicieron hicieron todos los pactos quedaron también anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del caballo que era el copacto que va a ir de la hija de Dios del pacto de Jesús malditos esos pactos como se hicieron todos todos los antepasados hicieron los pactos ahí junto a la generación esos pactos quedaron tan anulados que estamos responsables de Jesucristo ahora así que todo este muñeco saldría apareciendo en el nombre de Jesús todo fuera del primer día el saber todo en el nombre de Jesús arrogancia todo hay sufrimiento todo todo dolor droga adición homografía todo lo que va a ser sexual todo sufrimiento tristeza todo esto por el nombre de Jesús todo 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 el nombre de Jesús limpia ahora en el nombre todo el nombre de Jesús y con el gozo del Señor Jesucristo mi Señor santo y por parte de su íntima de sus piernas de sus brazos en el nombre de Jesús todo el nombre de Jesús con las cadenas las monedas han hecho en el nombre de Jesús con la espada todas esas cadenas son destruidas en el nombre de Jesús Cristo para no quedar suerte a su cabeza sus pensamientos sus brazos sus manos sus piernas su pecho el corazón suerte y no quedan sueltas al nombre de Jesús suelto todas las cadenas de los corazón tomando el brazo las piernas que no avanzaron entonces la corto no queda limpia suelto las cadenas no queda limpia no tenemos palmas profundos de su alma su pensamiento sacó todo de nuevo contra un par en todo 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 no queda limpia no no sé esa cadena en el nombre de Jesús de su espalda para que tú me supalas, camisas, sus pesabres, muerte, para siempre suicidio, salido, grande el dueño, todo, todo, tu nombre Jesús me queda liberado en tu nombre Jesús, el Cristo santo de Dios, llena esta mujer Señor, recibe la lluvia y la presión santo de Dios, recibe la lluvia y la presión santo de Dios, llena esta mujer a la más y más y más, Señor llena esta mujer con dones Señor, con dones vacío a tu gloria, es para tu gloria a tu reino Señor, yo me lo bendigo en tu nombre Jesús, que es lo que tú crees, te tomas prosperado Señor, tú prosperas para tu gloria Señor, yo me lo bendigo en tu nombre Señor mi reino, los años de Dios, las vacas blancas pasaron Señor, ahora las vacas gordas Señor, abundancia no abierta en el Señor, para tu gloria Jesús, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús, gracias, gracias, gracias Jesús, gracias cuando entré aquí, estaba enojada, yo lo vi cuando se fueron, chicas, gracias a tu gloria, Ahora señor, ¿te voy a dar mano? ¿Te voy a dar metido? Señor Yo estoy acá porque algún hermano anda ahí a la locas ¿Te llaman? Sí Dígale a la gente ¿Son Pérez, hermano? ¿Es Pérez? Sí Yo digo algo La hermana ayer cuando estamos en campaña aquí en Georgia, Atlanta la hermana ayer hicimos liberación pero ahí se detectó a saber el señor de que hay unas cosas que tenemos que arreglar muchas cosas arreglar entonces se le dijo ayer que que mejor fue que la verdad cosa fue que el señor regresara hoy y de hecho hoy vino porque este es un demonio muy un demonio que está bien fuerte ahí demonio arrogante incluso ese video que lo he grabado voy a colocarlo un demonio bien arrogante tremendo ese demonio que se llamó que no se iba ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermano? entonces se dimos cuenta que da derecho legal al demonio y para los que saben liberación aprenden liberación esto es derecho legal eso es un cuento pero la hermana ayer que viniera hoy aunque este casi no viene casi no viene usted a casi no viene así bueno sí, la mamá le dije a mamá que su que rato la mamá cuando le gustó un poquito ahí se me sentió un poco desanimada porque va a ser libre pero él se nos puso que hay que llamarla hoy pues hoy vino a la camioneta vino porque creo que no quería venir entonces vino bueno, pues de si hoy fue al cuarto una hora media hora media hora ahora fue así cuento la gente que hizo usted renunció a todo ¿no? se la remonta al señor pues sí le pedí perdón por el odio que le tenía a los que me hicieron daño le dije más a ti le dije que me perdonara por el tanto odio que le tenía a la gente que me hicieron daño en mi vida y por el trauma que me dejó mi papá y toda esa tristeza pues le dije al señor que me perdonara y cuando tuve ahí esos 30 minutos diciendo que me perdonara me dice que vaya me dijo que fuera allá que quería que yo lanzara en su presencia lo escuché claramente solo duré como unos 30 minutos diciendo que me perdonara de todo lo que me acuerdo de la droga de de tantas cosas que yo hice en el mundo y ahora me siento mejor me siento mejor ahora mejor tú viste que cuando entré a este cuarto viste que era un cargo contra la gente y tenías que un peso y un peso aquí ahora siento que puedo respirar mejor no siento que tengo nada en mi espalda tú viste cuando se fueron viste cuando se fueron viste o sentiste lo vi como como viste ayer yo había visto tres luces y las mismas luces las vi y esas mismas luces estaban como que jalándolo era como un hormiguero de puntito violeta y la para mí eran ángeles tres ángeles que estaban sacándolo sacándolo ya por último lo último lo echaron como que lo tiraron y ahí fue cuando sentí que no tenía ya la olla vacía amén gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo aleluya amén por Jesucristo libre yo soy libre sí yo soy libre hermano estamos hablando por ahí ya chau chau